Hola, hola, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a recrear un maquillaje para Halloween de esos sencillos, delicaditos, pero muy, muy bonito. Y estoy segura que les va a encantar, así que quédate, vamos a comenzar. Yo sé, chicas, que para esos momentos pues que nos invitan y nos vemos qué maquillaje realizarnos y que tenemos poco tiempo y nos dicen pasamos media hora por ti y no sabemos qué hacernos, pues este maquillaje es para ti y tienes que verlo. Bueno, hermosas a ustedes que las han invitado a una fiesta de Halloween y pues no tienen qué maquillaje realizarse y pues ya no tienen tiempo. Este maquillaje es perfecto para ustedes. Un delineado felino, muy delicado y muy fácil de realizar. Estoy segura, chicas, que les va a encantar porque queda súper bonito y además, como les digo, es muy, muy fácil de realizarlo. Vamos a realizar un delineador bastante visible, muy grueso, porque de eso se trata ese maquillaje. Y lo vamos a poner tanto en la parte superior como en la parte inferior de nuestro ojo. Y vamos a dejar el área de lagrimal sin delineador negro porque ahí vamos a poner ya sea un poco de iluminador o algún tipo de delineador de otro color que tú tengas, que sea tu preferido y que te guste utilizarlo. Por favor, chicas, recuerden que este tipo de maquillaje solamente pueden utilizarlo de noche ya que es bastante fuerte y pues no pueden mostrarlo en el día porque es demasiado llamativo. Ahora que ya terminamos de delinear nuestro ojo, vamos a aplicar un poco de delineador negro en la línea de agua y lo vamos a difuminar muy, pero muy bien para que se vea súper, súper negrito todo nuestro ojo. Y por favor, hermosas, no se preocupen si se ensucian, pues después pueden utilizar alguna toallita húmeda o nuestro desmaquillante favorito. Y hoy que ya tenemos delineados nuestros dos ojitos, voy a poner ese delineador de color naranjita en mi lagrimal. Para que este maquillaje no se vea tan básico, voy a poner un poco de color café en la cuenca de mi ojo y lo voy a difuminar muy, pero muy bien. Chicas, quiero contarles que ya antes de realizar este delineado, pues ya me había aplicado mi base de maquillaje, mi corrector, ya me había hecho mi contorno y luego mi polvo compacto y también mis cejas. Y también quiero decirles que las pestañas cositas no pueden faltar para este look y me quedo de esa manera. Y hoy, chicas, voy a realizar un pequeño triángulo en la punta de mi nariz. Lo voy a hacer en forma hacia abajo y voy a hacer una pequeña línea arriba de mi labio. Lo más importante de esto es que hay que rellenarlo muy, pero muy bien, que no quede pastoso, sino que quede bastante negrito y muy, pero muy bonito. Ahora que ya estoy finalizando de rellenar, me quedo de esa manera y ¿qué les parece? Ahora voy a delinear la parte de arriba de mi labio y lo voy a hacer con las puntitas hacia afuera. Yo me voy a estar aplicando este labial color negro que es específicamente para eso. No se preocupen, chicas, si ustedes no tienen labial color negro, pues pueden aplicarse algún tipo de sombra negra o ya sea un delineador en crema color negro. ¿Qué les parece este look? A mí simplemente me encanta. Y hoy voy a hacer tres puntitos, tanto en la parte izquierda como en la parte derecha de arriba de mi labio. Y los voy a rellenar muy, pero muy bien para que queden bastante negritos. Guapas, ahora que ya terminamos de hacer los puntitos, vamos a hacer tres pequeñas líneas, tanto en la parte derecha como en la parte izquierda de arriba de nuestro labio. Esto simula los pelitos que tienen los gatitos en su hermosa carita. Chicas, ¿qué les parece el maquillaje? A mí simplemente me encanta. Y yo lo utilizaría con algún vestido negro y accesorios dorados, ya que si tal vez en ese momento no tengo disfraz, lo usaría así. Después vamos a aplicar un poco ya sea de delineador o de nuestro labial negro en el labio de abajo, pero nada más como delineado. Y en el centro voy a poner este labial rojo, ya que siento que se ve bastante sexy y muy, pero muy delicado. ¿Qué les parece hermosas? ¿Qué les pareció el resultado? A mí simplemente me encantó. Me parece sexy, delicado y así muy, pero muy feroz. Anímense, chicas, a realizarlo. Espero les haya gustado, les haya sido de mucha utilidad para estos momentos de imprevisto. Y por favor no olviden suscribirse y darle like. Nos vemos en el próximo videito. Cuídense. ¡Suscríbete al canal!